Hola, ¿qué tal? Esta tarde en la edición estelar de Next Noticias. Señor Presidente, venga a inaugurar el puente de la gallinaza para que vea la porquería que están haciendo aquí. Las lluvias causan estragos en Juan Díaz, mientras el CINAPRO advierte que el mal tiempo continuará. El príncipe de Asturias participa en la inauguración del noveno encuentro empresarial. Los institutores salen nuevamente a las calles, pero dejan las piedras, palos y máscaras para apoyar el mes de la cinta rosada. Y nace otra esperanza para los panameños. Mañana La Rojita se enfrenta a Uzbekistán en el Mundial Sub-17. Detalles de eso y más, por supuesto, en nuestra edición estelar arrancando a las 5 y 30 de la tarde. Yo soy Iván Donoso, los esperamos.